Que bueno, es parte del arranque, pero invitamos a las personas que vean alguna situación irregular que se acerquen a cada uno de los centros de atención. ¿No hay incremento de tarifa? No, no, la tarifa, como lo comentamos, es la tarifa, va a operar la tarifa, incluso la de junio, es la tarifa de junio con la que se estará operando, pero pues ahora sí que ya sean los expertos de MIA y los centros de atención los que puedan despejar sus dudas. Sin embargo, no estamos exentos de que pueda haber algunos errores, pero estamos para corregir a tiempo. Siempre que migras a un nuevo sistema, en cualquier sistema comercial, es algo natural y siempre hay un periodo de ajustes. Entonces, pues es parte natural del proceso y bueno, pero pues ya las áreas poco a poco están trabajando pues para ir afinando cada uno de sus procesos. ¿Cuándo fue? ¿Tiene la noche? Pero pues algo de los que de manera ordinaria han sucedido, hubo un robo ahí como de 10 metros de cable. Si se fijan, hubo problemas sobre todo en la Gómez-Portugal o que fue ahí en Jardines de la Cruz. El día de ayer tuvimos incidencias en aproximadamente ocho pozos, pero bueno, el proceso normal, ¿no? Que eran restablecidos o algún problema con los variadores de voltaje. Pero la dinámica del día a día, y sabemos que es un reto enorme, pero pues está la gente ya, pues cada quien tratando de irse adaptando en cada una de sus áreas. Si se vandaliza un pozo es un delito, está en el código penal los daños a la infraestructura urbana y sobre todo tratándose más de un servicio público como lo es el agua. Está en el código penal y puede alcanzar una temporalidad de prisión. Fíjense que, bueno, no sé si ya se dio con los responsables, se presentaron las denuncias. Sí hay lo que es el domo, se robaron algunos rombos del domo, del que tenemos que le llamamos en el mulino. Esto es entre la zona de Villa Montaña y lo que viene siendo la ribera. Pero bueno, se presentaron las denuncias, pero pues ya se está en proceso de reparación, ¿no? Para que la empresa lo repare.